Kimberly Loaiza llevó a sus hijos a jugar en los inflables para que gastaran sus energías. Sin embargo, el lugar tenía que cerrar y decidió llevarlos a brincar en las camas elásticas. Había una alberca llena de esponjas que contaba con una plataforma a una gran altura. Kimberly sabía que tal vez Juanito no se animaría a aventarse. La pequeña Kima se aventó y Juanito salió al poco tiempo, desconcertando a Kimberly, quien desconoció a Juanito. Esto continuó por un buen tiempo y al llegar a casa los pequeños cayeron rendidos y se acostaron con su papá. Me dio miedo a mí. Dale, dale, no puede ser que a ti te da miedo. Tienes que brincar, eso sí, tienes que brincar alto. Sí, tienes que brincar. Una, dos, tres. Gracias.